En lo que atañe a la acción de la Comisión Nacional de Derechos Humanos frente a los hechos del IOSINAPA, se debe señalar que en primera instancia asumió que las investigaciones respectivas debían orientarse a lograr la determinación de las acciones u omisiones en las que pudieron haber incurrido autoridades municipales, estatales y federales antes durante y después de los hechos investigados. Derivado de sus actividades, en el mes de julio del año 2015 formuló 32 observaciones y propuestas a múltiples autoridades de los diferentes órdenes de gobierno. De ellas, 26 encaminaron a la Procuraduría General de la República, 3 a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, 2 a la Fiscalía General del Estado de Guerrero y 1 al Ayuntamiento de Iguala de la Independencia Guerrero, en donde se debe destacar que las mismas fueron aceptadas por la totalidad de las autoridades. Ya que si bien se puede señalar que en el caso del IOSINAPA se ha logrado obtener avances, lo cierto es que aún falta un largo camino por recorrer para conocer la verdad de los acontecimientos y lograr justicia para las víctimas y sus familiares. Es por ello que en el mes de noviembre de 2016, la actual legislatura aprobó el exhorto número 15 diagonal 2016, primer periodo ordinario, con el propósito de hacer un llamado a las autoridades competentes para que dieran continuidad al trabajo de investigación del supercitado caso. En mérito de lo antes expuesto, se somete a la consideración de este alto cuerpo colegiado el siguiente proyecto con carácter de acuerdo. Primero, la sexta décima quinta legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua solicita a la Secretaría de Gobernación del Poder Ejecutivo Federal tenga bien proporcionada información sobre los avances logrados respecto a la situación de la situación de la con los acuerdos inscritos el 29 de octubre de 2014 con los cuadros de los 43 banalistas a quienes reciben el punto anterior.